La finalidad de estas visorías es que conozcan el talento que tenemos en Chieva porque tenemos demasiado talento, queremos apoyar a los niños que sobresalgan en lo que más les gusta que es el fútbol. Calculo que hay casi 200 ya, casi 200 niños registrados más los que faltan por registrarse porque sigue llegando gente. Una convocatoria abierta para todos, hay equipos de Tonalá, de Huixla, Yajalón, de Río Zaval y equipos locales, tanto de mi liga como de otras ligas. Ellos vienen directamente a seleccionarlos para formar parte de la selección mexicana de fútbol 7. La primera edición que tenemos, la de las visorías acá en Chiapas, queremos sobresalir en Guadalajara. Los profesores, el profe Gabriel de Santos fue un jugador nacional allá, preguntaron para un candidato o varios candidatos si ellos iban a escoger y me pusieron como candidato número uno por el potencial que gracias a Dios ha tenido la liga que tenemos ahí de fútbol 7 infantil juvenil. Posteriormente me habla el profe Carlos Barajas, que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol 7. Me marca y me da la información. Pasa una semana y me dice que para unas visorías. El segundo filtro es en Guadalajara, en un campamento que va a haber del 27 al 29 de agosto en Guadalajara. Vienen más visorías porque aparte de la selección de la liga que tenemos, de liga TUC 7, vamos a hacer la selección Chiapas TUC 7 que es a nivel estatal. Sí, la verdad, estamos sorprendidos porque hay mucho, mucho talento, demasiado. Desde los sub 5 ya empezamos a notar que ya traen esas características y tenemos pensado trabajar con ellos y pues a darle para adelante hasta donde podamos. Lo que ustedes saben hacer, ¿de acuerdo? No inventemos, no experimentemos, no queramos hacer cosas que no sabemos, ¿sale? Jugamos, nos divirtamos y no nos volteen a ver a nosotros que vamos a estar dentro de la cancha. El árbitro va a estar dirigiendo el partido y los demás compañeros maestros vamos a estar dentro de la cancha. Pero el árbitro únicamente va a ser una persona, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a estar dentro de la cancha, pero no quiere decir que también nosotros vamos a ser árbitros. Hagan de cuenta que nosotros vamos a estar dentro, pero no vamos a existir. No quiero que nos volteen a ver. Y el maestro, ¿quién está aquí? No. Ustedes pónganse a jugar y diviértanse. Árbitro únicamente va a haber uno. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora. Ahorita que les vaya yo tomando la asistencia. Todo nació ahora que fueron a jugar a Guadalajara en Copa Global. Ahí mismo el profe Ricardo y el profe Gabriel que también asistieron a Guadalajara en el torneo. Ellos nos hicieron el favor de contactarnos con Brian. Y bueno, sabemos que Brian es una parte fundamental aquí, sobre todo en el fútbol 7. Y quisimos incluirlo para que también tengamos presencia aquí en el estadio de Chiapas. Y afortunadamente, pues vemos con una muy buena respuesta. Y la verdad, estamos muy contentos de estar aquí. Queremos ver qué habilidades muestra cada uno, ¿no? Desde el toque de balón, recepción, los movimientos que tengan. Y efectivamente, una vez que hagamos este filtro, tienen que asistir a la ciudad de Guadalajara, que es el último filtro en agosto, para de ahí determinar los 15 jugadores que van a representar a México en el próximo torneo de Panamericopa, que se va a llevar a cabo en Cancún del 14 al 19 de diciembre. La verdad, impresionante la cantidad de gente que está asistiendo el día de hoy a las visorías. Venimos, como bien dijiste, de la Federación Mexicana de Fútbol 7. Y venimos a detectar talento, que sabemos que en Chiapas hay mucho talento de jugadores. Y precisamente queremos detectarlo para poderlos convocar al campamento que vamos a tener en la ciudad de Guadalajara en el mes de agosto, para ver si pueden quedar ahora sí que en la selección mexicana a nivel nacional.